Bienvenidos a un nuevo video de turismo en USA. En el día de hoy estaremos recorriendo 10 lugares increíbles para visitar en la ciudad de Charlotte. Con una población de casi 900.000 habitantes en su área metropolitana, Charlotte se ha convertido en uno de los puntos urbanos más interesantes del sudeste de Estados Unidos. A continuación te dejamos 10 lugares que no te pueden faltar en tu próxima visita a esta encantadora ciudad. 10. Charlotte Museum of History Los amantes de la historia que visiten Queen City no pueden perderse el Museo de Historia de Charlotte. El Museo de Historia de Charlotte es una institución emblemática que ofrece una visión única del rico pasado de la ciudad. Aquí, los visitantes pueden sumergirse en diversas exposiciones que muestran desde artefactos de la época colonial hasta relatos de los días de la fiebre del oro de la ciudad. La joya de la corona del museo es una casa de piedra meticulosamente conservada que data del siglo XVIII. Las exposiciones interactivas y los programas educativos hacen que el aprendizaje sea divertido para todas las edades. Si quieres explorarlo y recorrerlo en su totalidad, deberás dedicarle unas dos horas aproximadamente. 9. Carowinds ¿Buscas emociones fuertes? Dirígete al extenso parque de atracciones para todas las edades Carowinds. Conocido como la capital de la emoción del sureste, este parque temático de 407 acres ofrece un montón de cosas divertidas que hacer, con atracciones familiares, montañas rusas, atracciones acuáticas y espectáculos. Una exhibición de dinosaurios permite pasear por un entorno mesozoico que cobra vida con animatronics detallados. También puedes subirte a una de las montañas rusas más altas y rápidas del mundo, la Furi 325, de 325 pies de altura. Hay un parque acuático llamado Boomerang Bay, así que no olvides traer el traje de baño. Además, para los que viajen con sus amigos de cuatro patas tienen a su disposición una perrera. 8. NASCAR Hall of Fame Como es en parte un museo y en parte una experiencia de carreras interactiva, vale la pena visitar el Salón de la Fama de NASCAR, incluso si no está interesado en este deporte rápido y frenético. Inaugurado en 2010, sus brillantes stock cars y simuladores de carrera se pueden encontrar en un moderno y reluciente edificio en Uptown Charlotte. Dedicado a los atrevidos conductores y a los excepcionales propietarios y miembros del equipo que convirtieron a NASCAR en uno de los deportes de motor más populares de Estados Unidos. Tiene muchas exhibiciones interesantes para examinar sobre su historia y sus raíces. De hecho, la ciudad fue elegida como sede del museo, ya que muchos equipos tienen su sede en la zona y muchos de sus pilotos más famosos provienen de Carolina del Norte. Además, las raíces de este deporte se encuentran en el sur y se remontan a la LASEC, cuando los pilotos intentaban evadir a las autoridades y vender alcohol ilegal. Además de adentrarse en su pasado y ver las generaciones de coches de carreras, los visitantes pueden probar a subirse a un simulador de carreras y poner a prueba sus habilidades en los boxes. 7. Billy Graham Library A solo 10 minutos en coche al suroeste de la ciudad se encuentra la Biblioteca Billy Graham, que celebra y conmemora la vida y el ministerio de la superestrella del evangelismo cristiano. En la casa de su infancia, se exhiben numerosas fotografías y presentaciones sobre la predicación del pastor de los presidentes. Nacido en 1918, Billy Graham creció en la bonita y apacible granja que ahora constituye el museo público dedicado a su vida y legado. Tras multitudinarios mítines y campañas de cruzadas cristianas en los años 40, saltó a la fama y el renombre, lo que le llevó a proporcionar guía y consejo espiritual a todos los presidentes, desde Harry Truman a Barack Obama. En una visita interesante e informativa, los visitantes aprenderán todo sobre el famoso evangelista y verán artefactos, recuerdos y vídeos de todo su ministerio. El viaje de la fe culmina en el jardín de oración conmemorativo, donde Billy Graham y su esposa Ruth fueron enterrados en un entorno sereno y pintoresco. 6. Discovery Place Otra de las atracciones más populares de Charlotte es el educativo e interactivo Discovery Place Simes, situado en el centro de la ciudad. Este magnífico museo de ciencia y tecnología, apto para todas las edades, le llevará en un viaje relámpago por nuestro mundo natural a través de atractivas exposiciones y experimentos prácticos. Fundado en 1946 por una maestra de escuela local llamada Laura Owens, el museo ha crecido espectacularmente desde entonces en tamaño y escala. Además de contar con una selva tropical cubierta, también tiene encantadoras exposiciones sobre la biodiversidad de la Tierra, con divertidos experimentos de física y química realizados en su laboratorio. Tan interesante y educativo como atractivo y emocionante, Discovery Place Simes ha inspirado e inculcado el amor por el descubrimiento y el aprendizaje a innumerables generaciones. 5. Mint Museum of Art El maravilloso Mint Museum of Art alberga en sus cinco plantas una asombrosa variedad de obras de arte y diseños. Ubicado en un edificio modernista de diseño distintivo, su colosal colección se encuentra en pleno centro de Charlotte. Inaugurado en 2010, el museo consta de dos mitades deliciosamente diferentes. Una se centra en la artesanía y el diseño y la otra en el arte americano, contemporáneo y europeo. En sus galerías, bellamente presentadas, se puede encontrar de todo, desde cerámica y modelos de arcilla hasta muebles, moda y arte en fibra. Además de explorar todas sus evocadoras y eclécticas obras de arte, los visitantes también pueden pasarse por sus estudios de arte in situ y por la Lewis Family Gallery, mientras que en su atractivo auditorio se celebran regularmente actuaciones y actos culturales. 4. Freedom Park Freedom Park, uno de los lugares más populares y pintorescos de la ciudad, se encuentra al sur de Uptown Charlotte. Centrado alrededor de un lago centelleante, cuenta con muchos senderos tranquilos por los que pasear, con parques infantiles, pistas de tenis y campos deportivos que salpican sus magníficos espacios verdes. Fundado en 1949 para honrar a los veteranos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, en la actualidad goza de una naturaleza y un paisaje idílicos, y sus jardines, cuidados con esmero, albergan una plétora de hermosas plantas y flores. Como ofrece tantas instalaciones excelentes, muchos lugareños vienen aquí a jugar al baloncesto, al béisbol y al voleibol. El fútbol y el tenis también atraen a muchos visitantes. Aunque en su pabellón se celebran muchas películas y actuaciones musicales gratuitas durante los soleados meses de verano, uno de los mejores momentos para visitar Freedom Park es en septiembre. Es entonces cuando se celebra el fantástico Festival in the Park, y miles de visitantes abarrotan el parque para disfrutar del ambiente y los artistas. 3. U.S. National Whitewater Center Este increíble complejo es imprescindible si te gustan los deportes de aventura. Ofrece todo tipo de actividades, desde kayak y patinaje sobre hielo hasta rafting, escalada en roca y tirolina. Situado en una enorme extensión de terreno junto al río Catauba, se encuentra a unos 20 minutos en coche al oeste de Charlotte. Fundado en 2006, este vanguardista centro cuenta con unas instalaciones excepcionales. Su río artificial de aguas bravas es el mayor y más complejo del mundo. Además de su destacado espectáculo, también cuenta con una enorme pista de hielo al aire libre, una pista aérea de obstáculos y un circuito de puentes aéreos y canopichuó para disfrute de los visitantes. Además de todas sus actividades de rafting en aguas bravas de categoría mundial y de aventuras llenas de adrenalina, el centro cuenta con casi 60 kilómetros de senderos para recorrer a pie o en bicicleta de montaña. 2. Charlotte Motor Speedway Al noreste de la ciudad, se encuentra el Charlotte Motor Speedway, donde se celebran rápidas y frenéticas carreras de la NASCAR. Dado que muchos equipos tienen su sede en la ciudad y sus alrededores, el circuito se considera la cuna del deporte del motor, y en él se celebran todos los años emocionantes eventos. Construido en 1959, el complejo cuenta con una pista de dragsters de cuatro carriles de última generación, por la que los stock cars corren a toda velocidad antes de salir disparados por el resto del trazado ovalado. Ver una de las estridentes carreras es realmente una experiencia electrizante. Además de ver una carrera, los visitantes pueden ponerse al volante de un coche de carreras y rodar por la pista. Además, también hay un divertido circuito de cars, mientras que en la pista de tierra del recinto se puede disfrutar de emocionantes exhibiciones de Monster Trucks y competiciones de coches de carreras. 1. Daniel Stowe Botanical Garden A solo media hora en coche al oeste de la ciudad se encuentra este encantador jardín botánico. Se extiende por una vasta superficie y cuenta con magníficas praderas y frondosos bosques, además de unas vistas divinas del lago Waili desde su orilla. Encontrarás tranquilos senderos por los que pasear, jardines cuidados con esmero y un conservatorio lleno de orquídeas y plantas tropicales que explorar. En el corazón de los hermosos jardines botánicos se encuentra un atractivo pabellón con sus 20 altas columnas toscanas. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Seguiremos recorriendo más lugares turísticos de Estados Unidos! ¡Hasta la próxima!